Hola que tal amigos de Radio Darío, estamos en vivo y en directo y en este preciso momento están quemando la radio, están quemando la radio, están quemando Radio Darío, por favor compartan este video, están quemando Radio Darío. Mi nombre es Alberto Gallo Solís, el día 20 de abril recuerdo que recibí una llamada diciendo que estaban quemando Radio Darío, yo decidí agarrar mi motocicleta y dirigirme hacia la radio, al momento de estar haciendo la transmisión yo les decía, están quemando Radio Darío, por favor compartan el video que están quemando Radio Darío, vi personas tratando de apagar el fuego con tierra, con agua, cuando se estaban quemando los estudios, haber visto como quemaban la radio, el lugar donde yo trabajaba, me hizo pensar, ¿y ahora qué? ¿dónde voy a trabajar? Hola que tal, soy trabajador de Radio Darío, en el momento de la explosión me encontraba en cabina, en ese momento cuando escuché la explosión que fue muy fuerte, comenzamos a buscar como evacuar o buscar como escondernos, salvar nuestras vidas, miramos las llamas, miramos el humo, solo le pedíamos a Dios en el momentito, rezábamos, llorábamos y al final logramos salir y aquí estamos, vivo. Hola que tal, soy Jorge Fernando Vallejos y en ese instante yo estaba al frente de los controles, el momento más terrorífico fue cuando se escuchó una fuerte explosión y vimos llamas, vimos caerse todo, los equipos se quemaban, bueno en fin, fue una serie de cosas que recordarlos se nos hace pequeño el corazón porque estar vivos en este momento es un milagro de vida. Soy Catalino Leo Cárcamo Herrera, el día de la quema de la radio estábamos transmitiendo en cabina directo las expresiones cívicas de la población protestando en contra del gobierno, de repente escuché una explosión que me impactó, inmediatamente vi fuego, solo pensé en que iba a morir. No fue solamente una quema, sino un atentado criminal en contra de todas las personas que nos encontrábamos transmitiendo en ese momento. ¿Qué tal? Soy Francisco Torres Tapia, jamás imaginé haber vivido algo como esto. En ese momento me encontraba revisando las redes sociales sobre lo que acontecía respecto a las protestas, en este caso en la ciudad de León. Escuchar aquella explosión y ver cómo las llamas avanzaban hacia el lugar en donde nos encontrábamos, intenté en ese momento hacer una transmisión en vivo para que las personas vieran lo que ocurría, pero el nervio se apoderó de mí, entré en un momento de desesperación y la verdad de que haber salido de ahí y escapar de la muerte es una segunda oportunidad de vida. Hace seis meses, un día como hoy, Radio Darío fue incendiada e instruida por sexta ocasión en sus 69 años de lucha. 12 periodistas, incluyendo mi hijo Aníbal y mi sobrino Víctor Javier, estuvieron a punto de morir. 15 galones de combustible habían provocado una explosión que se escuchó a ocho kilómetros de distancia. 80 libras de pólvora en forma de morteros no fueron explotados de lo que habría sido el bombazo final para que de la radio solo hubieran quedado los cimientos. Nunca había sentido el frío de la muerte hasta esa noche terrible donde el fuego y los pedazos de techo caían sobre nosotros. Todo ardía en llamas, había confusión. El calor del fuego era como el aviso de un terrible final de nuestras vidas, producto del ataque cobarde de quienes cumpliendo la orden superior decidieron atacarnos en el intento de callar las voces del faro de la libertad de Radio Darío. El ataque provocó quemaduras de segundo y tercer grado a Raúl, el guarda que fue inmovilizado a punta de fusil por los asesinos. Dos personas de los paramilitares pierden la vida. Un milagro nos salva de haber muerto ese fatídico día. Han pasado seis meses y aún no hay justicia que lleve a los tribunales a los actores intelectuales y materiales. Radio Darío se levantó de las cenizas para seguir al aire 48 horas después. Habían destruido las instalaciones, no la voluntad de todo el equipo de Radio Darío de seguir al lado del pueblo. Hoy, 11 colaboradores de la radio y mi persona contamos con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es nuestro testimonio, una experiencia en el que algunos nunca volverán a ser los mismos por el trauma que hemos sido sometidos desde el ataque. La radio sigue siendo un faro de lucha por la libertad de expresión, aunque continúa el asedio, amenazas y ataques. Hoy les quiero expresar que nos sentimos en peligro, aún con las medidas otorgadas por la Comisión y tengo que concluir que ejercer nuestra profesión en nuestro país es tratado como un crimen por el régimen. A nuestra audiencia, a los jóvenes, a los estudiantes, a las madres de los que ya no están, a los presos políticos, a los campesinos, Nicaragua está de frente a un gran desafío, pero creo que estamos haciendo historia, estamos construyendo la nueva Nicaragua. Nicaragua es un volcán en erupción, están haciendo la nueva corteza, estamos refundando la nueva nación. Nicaragua volverá a ser república. Muchas gracias.